Esta razón para renunciar, todos la hemos pensado, pero pocos saben cómo llevarla a cabo. Esta es la parte más importante del video, saquen papel y pluma. ¿Te encuentras fantaseando constantemente con decirle a tu jefe, renuncio? Estoy segura de que todos lo hemos hecho alguna vez. Sin embargo, no renuncies a tu trabajo hasta que veas este video, especialmente si quieres iniciar un negocio. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados y con muchas ganas de decir renuncio. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo. Te recuerdo que mi misión a través de este canal es ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti, desde adentro hacia afuera. Así que suscríbete y prende las notificaciones para que te enteres cada vez que yo suba un video nuevo. Esto es lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana, hora México. Renuncio, me pierdes, bye, me les voy, ahí se ven. Qué bonito suena eso cuando uno está fantaseando en renunciar a su trabajo, ¿verdad? Ajá, y cuando yo trabajaba en el banco, si no habré yo deseado esto todas las mañanas. Este video está dividido en dos partes, pero ambas son muy, muy importantes. Una es en el ambiente o cómo te hace sentir tu trabajo. Y la segunda, tu plan B, tu super plan B. Quieras o no quieras poner un negocio o vayas a saltar a otro trabajo, un trabajo de medio tiempo, lo que sea, tienes que ver este video antes de decir, renuncio. Lo más importante antes de cualquier punto es que antes de salirte de tu trabajo, pongas desde ya a trabajar tu dinero. Siempre les hablo de inversiones en interés compuesto, de comprar criptomonedas, FTS, sabiendo y conociendo el tema, ¿sí? Antes tienes que iniciar tu plan B desde ya. Número uno, cuando con solo pensar en tu trabajo, tu cuerpo entero se estresa, tu mente empieza a pensar en solamente cosas negativas, tu cuerpo reacciona, empiezas a sentir ansiedad, angustia. O sea, ya no es un lugar que te cause paz. Antes de renunciar, observa si tú te estás contando una historia demasiado dramática o es algo que poco a poco puedas controlar. Porque a veces sí se puede. Si ya llevas mucho tiempo intentándolo, ojo, realmente intentándolo, sí es entonces un punto importante para considerar. Número dos, esto es evidente, pero lamentablemente muchas personas conservamos el empleo cuando has sufrido algún tipo de abuso o agresión. Uno, si estás dispuesto a ir a recursos humanos, a levantar esta denuncia, a exigir que respeten tus derechos y protejan tu integridad, adelante. Si ya lo hiciste y lamentablemente no fuiste escuchado, no te hicieron caso, creo que sí es muy importante tomar cartas en el asunto y considerar muy fuertemente irte de ahí. Esta razón para renunciar, todos la hemos pensado, pero pocos saben cómo llevarla a cabo. Y eso es cuando el sueldo no es bueno y tú sabes que puedes generar más. Ojo, sí, una cosa es la historia que te cuentas y otra muy diferente es las acciones que estás tomando. Si te vas a encotar a una historia en donde vas a tomar acción para mejorar este sueldo que tienes actualmente, comienza antes de renunciar. Y por último, cuando sientes que ya tu puesto, tal vez no hay nada realmente malo alrededor de tu puesto, de tu trabajo, pero muchas veces te estancas y sientes que ya no da para más. Sabes que en este puesto ya no puedes crecer más, ya no tienes tanta libertad creativa, etcétera, etcétera. Cuando sabes que ya llegaste a un techo y de ahí no puedes pasar y ya no te sientes tan inspirado, tan emocionado, es momento de pensar en otras opciones, pero todavía no renuncies. Esta es la parte más importante del video, saquen papel y pluma. Vas a escribir en una libreta lo que necesitas para vivir cada mes más un porcentaje pequeño. ¿Por qué? Por sentido común, por emergencias, por cualquier cosa, por lo que se ofrezca. Ok, necesito tanto para vivir más un 10, 15% extra. Esto es lo que yo tengo que estar generando. Ahora, cuando tengas esa cifra mensual, vas a dividirlo para que lo saques por semana. Así sabrás cuánto necesitas generar cada semana. Y después de esta semana, ¿cuánto cuesta cada hora de tu tiempo? Ahí te va a quedar muy claro cuando vayas desmenuzando todo esto a lo que te vas a enfrentar con toda la seguridad antes de salir de tu empleo actual. Acuérdate que internet no tiene fronteras, no tiene fronteras. Así que ganar dinero desde tu casa, con un celular, con tu computadora es posible. Si estás pensando en emprender, estoy segura que en hagas lo que hagas, de alguna manera vas a tener presencia online. Entonces, simplemente mentalízate a todas esas horas que vale tu tiempo, cómo las vas a invertir para que se conviertan en ese ingreso que acabas de calcular. Esto sí va muy enfocado a si quieres tener un negocio. ¿Vas a comenzarlo de medio tiempo? ¿Vas a trabajar más al principio? Claro que sí. ¿Va a valer la pena? Por supuesto. Si estás comenzando a desarrollar un negocio a la par de que tienes un empleo, no renuncies a tu trabajo hasta que este ingreso extra sea constante, aquí te lo estoy poniendo con letras, constante durante seis meses y no solamente iguale tus gastos, te deje un poco más. Ahí, corazón, te felicito, porque quiere decir que ya encontraste una fórmula de cómo sí, y no es suerte, y para estas alturas tú lo sabes, es constancia. Ahora, te tengo una opción B. Dependiendo de tu estilo de vida, por ejemplo, si eres soltero o no tienes realmente deudas, o si te lo puedes permitir y tienes toda la intención de darle todo a tu negocio, pues entonces puedes salirte un poco antes de estar generando todo esto a los seis meses, pero te vas a apretar el cinturón y vas a vivir con el 50% nada más de tu ingreso. Te vas a súper apretar el cinturón sabiendo que esto es en pro de tu negocio, para que vayas hacia adelante. Pero ya tienes que estar viendo un resultado. Miren, chicos, en mi experiencia personal, si a mí se me dieron las cosas de una manera muy distinta y yo tuve que dejar de trabajar, y en el momento que dejé de trabajar, sí tenía yo ahorros, pero dejé de producir porque me enfermé. Entonces, si yo hubiera tenido un plan B y la manera de no dejar de producir, jamás me hubiera visto en la situación tan penosa de no tener un quinto. Entonces, no cometas la tontería de renunciar inmediatamente sin tener siquiera al menos el know-how, algo probado, que sepas que a la gente le va a gustar y le gusta ya tu producto, que te lo piden, tu servicio, lo que sea, porque es algo que mucha gente hace y luego por eso fracasan. Entonces, es muy válido que tengas estas dos opciones. Si esta tiene tu corazón, tu negocio, excelente, pero trabájale mucho tiempo antes. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque no vas a hacerlo al 100% cuando te estén llegando facturas y facturas y pagos y debo esto y debo aquello, y esto no está dejando. Te va a agarrar el pánico y te vas a regresar a tu empleo anterior, si tienes la suerte. Tiene que estar probado para ti en tu vida que esto está fluyendo, que esto está funcionando, que de alguna manera está saliendo de aquí un ingreso con el que vas a poder salir adelante. De lo contrario, te repito, por más excelente que sea tu producto, por más innovadora que sea tu idea de negocio, si estás ahogado en deudas y esto no ha empezado a producir, no va a funcionar. No vas a poder darle tu 100%. Antes de renunciar a tu trabajo, le vas a tener que dedicar, como te dije, este tiempo parcial a tu negocio. Pero eso incluye muchos sacrificios al inicio. No es, ahí le dedico una hora al día. No, es trabajar sábados y domingos con ciertos descansos, pero saber que estás produciendo todos los días. Y evidentemente tendría que ser algo que realmente te llene. Si tú sabes que solito te estás haciendo pedazos, ni siquiera pierdes el tiempo. Quédate en tu trabajo estable, seguro, que tiene un tope y ya está. Esto sí me sirve a mí, se me acabó el dinero porque tardé dos años en volver a trabajar. Pero sí, por favor, ten un colchón de unos cuatro a seis meses de tu sueldo ahorrado. Ahorra antes de decirles adiós. Y eso ahorrado no incluye lo que ya estás destinando a tu negocio. Esto es para ti, tu vida personal. Lo demás ya lo tuviste que haber apartado. Pau, parece mucho tiempo, parece... Lo puedes hacer rápido, mientras estás trabajando este medio tiempo. Trabajando hasta tarde, como te comento, fines de semana, trabajando inteligente. ¿Sí? Una estrategia probada que funciona. Cosas que sabes que van a pegar, que están pegando y tú le estás dando tu propio toque. Este no es un video de cómo ser innovador en tu negocio. Ya les he hecho algunos videos del tema. Pero sí, de cuando todavía no, debes de renunciar. Por favor, no se te ocurra renunciar a tu trabajo si estás hasta acá de deudas. Liquídalas todas. ¿Cómo crees, Pau? Al menos el 80%. Porque si no, esto puede ser un desastre. Así que liquida tus deudas antes de salir de tu trabajo. Y sobre todo, si vas a empezar un negocio. Y por último, pero no menos importante, sigue invirtiendo. Qué bueno que ya tienes tu negocio, que ahí va trabajando, que está creciendo. Nunca te olvides de invertir, de seguirte diversificando. Al principio, mira, te lo digo por experiencia. Te vas a sentir como un verdadero fracaso. No sé qué estoy haciendo. No, no. ¿Por qué renuncié? ¿Por qué me salí? No entiendo nada. ¿Qué hice? Todo está desordenado. Es normal. No te preocupes. Confía en ti y sigue trabajando. Sigue con esa constancia. Sigue con ese enfoque, que para mí es una palabra preciosa. Enfoque. Si saliste de tu trabajo o quieres salir para tener tu propio negocio, ojo, ya eres responsable de tu fondo para el retiro. Ya esto prácticamente, las empresas ya no te lo dan, ya no existe. Va a depender de ti. Piensa en el viejito que vas a ser en algún momento y empieza a poner a trabajar tu dinero tanto para un futuro a corto y mediano plazo, pero también para cuando ese dinero vaya a cuidar de ti. Entonces, aprende a hacerlo crecer. Mi comentario final es que, en cuanto lo hagas, vas a salir de un mundo cómodo, seguro, muy diferente a este. Pero créeme, conforme vayas creciendo en este mundo del emprendimiento, ya no vas a saber, ni vas a poder, ni te va a interesar volver acá. Así que anímate, tú puedes. Cuéntenme, mis amores, a cuántos trabajos han renunciado a ustedes, si han renunciado de un empleo para hacer su propio negocio, cómo se sintieron, cómo les fue, que sí, que no. Platíquenme todo el chisme aquí abajo. Así que, bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba. Ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo este tipo de videos. Y como siempre, si encontraste este contenido de valor, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí me voy, mis amores. Como siempre, les mando un beso enorme, sin miedo, pero preparados. Y nos vemos muy, muy pronto.